Siente la pasión de Brasil 2014 con los nuestros por www.televicentro.hn Al menos seis meses será el periodo de transición para que la Dirección Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia DINAF comience a operar para cumplir con los objetivos de su creación y poner la lápida al Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia Infam. Calculamos que en unos seis meses estará concluida esa transición. Es una entidad que lo que va a hacer es cambiar el enfoque asistencialista que ha habido a un enfoque de derechos. Durante ese periodo el gobierno le dará forma a la nueva institución con la reducción del personal a 400 empleados. Significa que se pagarán en prestaciones 580 millones de lempiras a los trabajadores. Nosotros estimamos que la nueva institución podrá operar con unos 400 empleados y actualmente hay 1.100. La Dirección Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia tendrá un nuevo rostro y rol. No administrará centros ni se dedicará a la parte ejecutiva, sino a la parte normativa, reguladora y de fiscalización de la protección de la niñez. Verificar que en el nivel comunitario la escuela funcione, el centro de salud funcione, que las comunidades protejan a sus niños. Para el caso de menores en riesgo social la dirección que tendrá el apoyo de UNICEF trabajará con las iglesias, organizaciones no gubernamentales y las municipalidades. Esta institución, uno, el gobierno les canalizaría recursos, dos, esta dirección les daría asistencia técnica permanente, sí, les apoyaría a continuamente generar capacidades y tres, haría la supervisión. Actualmente el INFA cuenta con 36 centros de atención, 4 centros de protección, 4 de internamiento y 7.000 niños. Tiene un presupuesto de 218 millones de lempiras y opera con un déficit mayor a los 70 millones. La nueva institución tendrá un presupuesto mayor a los 500 millones de lempiras. En principio se están liberando cerca de 500 millones de lempiras para que vayan exclusivamente para atender a la niñez. Entre los trabajadores de la institución prevalece la incertidumbre y lamentan que hasta ahora ninguna autoridad de manera oficial les haya comunicado los cambios en la institución.